Básicamente el conflicto sobre el que estamos aquí reivindicando es que se quieren llevar la producción fuera del país, quieren deslocalizar la fábrica y nos dejan en la calle, dejan en la calle 362 familias directamente y hasta 1.500 puestos de trabajo de empresas que trabajan para nosotros. De pronto se nos anuncia el cierre de una de las líneas porque ya se queda obsoleta, se va a dejar de fabricar, que es una de las líneas V90, quedamos más o menos convencidos de que seguimos teniendo suficiente trabajo, al poco tiempo se comunica el cierre de otra línea porque en Europa no se vende y se va a seguir fabricando en otros países y aún así quedamos más o menos convencidos porque la línea principal, que es la de 4 megavatios, va a seguir soportando todos los trabajadores indefinidos y después ya se anuncia otro cierre, que es un componente de la línea principal y seguidamente de eso empezamos ya un poco a investigar y vemos que no hay pedidos de la línea principal, tampoco hay pedidos y empezamos a sospechar de que de que iba a haber un cierre mientras ellos seguían diciendo que no. Y luego el siguiente paso vemos que contratan al señor Jerónimo, que nosotros lo que hemos hecho es informarnos un poco de quién era este hombre y resulta que es un cierre a empresas, entonces a raíz de eso nos dimos cuenta que esto se cerraba. Los pasos que empezamos a hacer fueron parones por horas y después de parar unas horas veíamos que esto seguía para adelante y decidimos hacer la huelga indefinida, acampar aquí a las puertas de la fábrica y hacer resistencia, la única resistencia que tenemos que es que no saquen nada de la factoría, que no saquen ni máquinas, ni saquen piezas, ni saquen el material que tenemos en stock para de alguna manera oponerle la resistencia que está en nuestra mano. Siempre hemos sido una fábrica que cumplía todos los estándares de calidad de vestas, de producción, hemos sido una de sus mejores fábricas, por no decir la mejor, a nivel mundial y ahora nos vienen con esto, nos dicen que no es rentable producir aquí, no llegamos a entenderlo. Es una fábrica que lleva 13 años abierta, eso implica que la media de edad de los trabajadores está entre los 35 y los 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de estos trabajadores, la gran mayoría son menores de 10 años. Para León esto es un palo muy fuerte porque ¿dónde vamos a encontrar trabajo si cierra vestas? Hay muy pocas opciones en León para encontrar trabajo y si nos tenemos que ir de León pues sería mucho más grave, porque nosotros nos hemos hecho un futuro pensando en vestas. Nos hemos comprado casas, hemos tenido familias y todo eso es con la idea de que Vestas iba a seguir funcionando y ahora pues hay que plantearse el futuro pues de otra manera, hay que volver a empezar de cero. Actualmente somos de 362 trabajadores fijos los que perdemos el empleo, pero alrededor hay muchos más, muchos puestos indirectos que están sufriendo, fábricas aquí alrededor que se habían instalado en el polígono para surtir materiales aquí que si no tienen que surtir ya nada van a perder también muchos puestos de trabajo. Al final se habla de cerca de unos 2.000 empleos, entonces es fuerte el impacto para León. De momento están negociando con el comité de empresa, hablan de unas recolocaciones de las que todavía no sabemos mucho, no sabemos ni el lugar ni las condiciones y de momento no han hablado de condiciones económicas de estos despidos. Lo que la gente está reivindicando aquí en este campamento y luchando es para intentar revertir la situación, revertir la decisión, que no se vayan de aquí. O sea, estamos luchando por nuestros puestos de trabajo. Es claro y es público que han recibido subvenciones, el terreno fue cedido por el ayuntamiento y la junta para que construyeran la nave, subvenciones para construir la nave y luego subvenciones para contratar a gente. Termina el plazo de estas subvenciones hace dos meses, cuando empezó más o menos el conflicto. Ellos lo tenían muy bien estudiado cuando tenían que cerrar esta fábrica y ahora por lo visto tampoco quieren subvenciones. Es más, yo no les daría ni una subvención más. Una fábrica que gana tanto dinero no se merece nada. Ahora nos seguimos movilizando todo lo que se pueda, en todas las reuniones que se puede acudir, tanto como se ha ido a las cortes y demás, todo lo que se nos permita acudir, vamos a ir para que se nos vea. Se sigue intentando en los mercadillos y en muchos puestos de fiestas y demás, vendiendo chapas y repartiendo información para que la gente conozca lo que está pasando. Y bueno, cada vez que vienen medios, pues intentar contar un poco lo que pasa para que la gente se entere de lo que ha pasado aquí, del engaño que ha habido aquí. Hemos hecho varias movilizaciones, varias manifestaciones y hubo una a la que se sumó gran parte de la ciudadanía de todo León, de empresas, jubilados, no sé, un poco toda la ciudadanía de León se sumó a nosotros en esta manifestación y no se recordaba en muchos años una manifestación de esta magnitud. Un compañero que lleva trabajando nueve años aquí, se llama Andrés Turienzo, le llaman Piru, es su apodo, Piru, le gusta mucho andar en bici, ha colaborado en otros retos benéficos, como por ejemplo hizo el Camino de Santiago en un stop en treinta y pico horas, ha hecho también una acumulación de puertos, la Transcantábrica, ha hecho varias cosas y bueno, su lucha para él, lo que él puede, el arma que él tiene para luchar es andar en bici, entonces él dijo que estaría bien colaborar de esa manera, intentar remover un poco la conciencia de los dirigentes en Dinamarca llevando una carta escrita por todos en bicicleta y él está recorriendo etapas durante diez días aproximadamente, actualmente está en Alemania ya y le queda muy poco, llegará el viernes a las oficinas centrales con su objetivo para intentar que le reciban, intentar que lean la carta, intentar un poco remover la conciencia de la gente de allí y que ver que no somos solo números, que somos personas. La situación que nos encontramos ahora es muy difícil porque hay que tener en cuenta que llevamos tres meses sin cobrar, hasta ahora hemos ido aguantando, pero si esto se prolonga más en el tiempo, la situación va a ser muy difícil, muy difícil para muchos de nosotros, pues no tenemos la caja de resistencia, tenemos el apoyo de las familias, que bueno, pues al final podremos ir aguantando, pero hasta cuando no sabemos cuando podemos aguantar.